Música Bueno, las leyes de la Ciudad de México de Convivencia dicen que no se puede afectar el libre tránsito de las personas pero hay una excepción que si se están transmitiendo ideas o culturas nosotros apelábamos siempre a eso, que estamos transmitiendo ideas y cultura A veces la gente se deja llevar y piensa que el músico por tocar en la calle no es bueno pero si tú recorres esta calle del 16 de septiembre te vas a encontrar que hay músicos muy muy buenos Para mí fue complicado al principio puesto que solamente había cantado en salas y el detalle de cantar en la calle es que solo suena lo que está dentro de ti porque no usamos micrófonos ni ningún tipo de amplificado Creo que para mí lo más impactante fue empezar a ver cómo pasaba la gente y ver cómo se emocionaban Conozco muchísima gente que se ha acercado a decirme que ellos jamás han ido a una ópera y para mí pues me parece totalmente impresionante pero para ellos no es lo normal En las calles el choque cultural es justamente lo más severo o sea el verlos de frente y saber que les puede sonreír y que ellos se pueden acercar a ti en cualquier momento dejas totalmente esa vitrina que hay de diferencia entre la gente normal y quien está cantando Para la mayoría es una etapa es muy disfrutable hay compañeros que hoy están los veces en la calle y ayer tocaron en el Auditorio Nacional y no es uno, son varios pero es algo temporal y yo creo que todos lo sabemos así y no nos afecta porque sabemos que va a haber cosas más grandes No puede uno venir improvisado a querer tocar o cantar porque en la calle hay que llenar el espacio a veces con la voz Realmente ha sido una bonita experiencia el cantar en las calles nos llenamos de buena vibra o sea yo sí creo eso es una muy buena energía que le damos tanto nosotros a la gente como la que nos otorgan Hay gente que desvaloriza o piensa que tocar en las calles no es de alto nivel Yo difiero de ese punto de vista porque realmente gracias a este trabajo es que yo puedo estudiar o sea en mi caso pues si no fuera por cantar en la calle pues no tendría ni para comer No somos unos vividores Nos ganamos honradamente el pan de cada día Gracias 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 Gracias